¡Suscríbete al canal! A Magmor, creo Pero no me acuerdo exactamente por donde tenemos que llegar Así que... eso He mirado la guía y me faltan... Más partes del equipo de las que creía, ¿no? Me falta el difusor de hielo, que no me acuerdo qué coño es El rayo de plasma, como ya lo sabía ¿Qué más me falta? El lanzallamas Y... Bueno, el traje de pazo, como también sabíamos Pero luego es que me falta otro objeto más, creo Bueno, el caso es que me faltan un par de objetos Lo que pasa es que... Más o menos se cogen rápido, ¿vale? Así que se supone que... Vaya... Se supone que hoy debería de coger dos... Mejoras para el traje, ¿vale? Así que... Que son el difusor de hielo y el rayo de plasma Pero tengo que encontrarla rápido Así que... Voy a intentar... Ir más o menos rápido Y pasar de los enemigos y demás Por eso más que nada he empezado ya aquí, ¿vale? Porque estaba en pazo Y digo, pues nada Entre que soy... Me voy ya... Hasta Talon Que bien me explico, ¿eh? Madre mía Voy hasta Talon y ya... Pues al menos empiezo... Más o menos cerca Sé más o menos dónde tengo que ir Pero claro, otra cosa es ubicarme ahora Vale Estamos yo creo que... Donde la nave O cerca de ella Tengo que ir A ver, si encuentro mi nave Es que al final he dado... Ah, vale, mi nave está aquí Vale, pues tenemos que ir Hacia... Aquí Podría poner en plan GPS Aquí, ¿sabes? O sea... Madre mía Vale, a ver Entonces tengo que... Según bajo de aquí a la derecha Bueno, vale El camino es fácil Vámonos Primero a la derecha Y luego ya facilillo Vale, que no mueres Pues nada Estamos otra vez en... La superficie de Talon Al final le da un camino muy tonto, tío Porque he ido primero a Talon Y luego he ido a Ruina Chozo Y ahora otra vez a Talon Así que... Al final he hecho un poquito un tonto Pero bueno Vaya, vale ¡Eh! Oye, ya, hombre Ya Me dan de una forma más gratuita En este juego, tío Ah, mira Ya tengo que ver Rayo enganche Claro, no me acordaba Lo cogimos en el episodio anterior Así que... Mola A ver si el tonto ese Se está quieto, ¿sabes? Si es un mierda Tiene que venir a estrellas en mi cara Como siempre, tío En serio Es que no me lo puedo creer Muere Esto ya no se va a estrellas ¿Cómo se usaba el Rayo enganche, tío? No acuerdo Había que... A ver Creo que era solo fijándolo Y dándole a la L, ¿no? A ver Voy a ver cómo se usa Porque es que no me hagan, pobre tío A ver Estaré aquí en objetos... Sí, aquí ¿Dónde te puse la L para dispararlo? Ah, vale O sea que estoy muy lejos No parece Bueno, da igual Si tenemos que ir para allá Así que... Da igual Prefiero ir andando Que voy a tardar menos Que apuntando E intentando Cogerlo Bueno, eso Que me faltan Se supone que Cuatro mejoras Y ya coger los artefactos Y acabaríamos el juego Así que Obviamente los artefactos Y un par de jefes ¿Vale? Que no creáis que esto acaba O sea que Mínimo a los 30 vídeos Para llegar No pensaba que me fuera A durar tanto La verdad Pero bueno Vale, a ver Estamos dando la nave Ahora se supone Que tenemos que ir por aquí Sí Para llegar hasta aquí Vale Pues voy a guardar Ya que estoy aquí Porque ha sido un camino largo Aunque no lo creáis Y guardar fuera de pazo Siempre mola Vale Y encima pues Como siempre Nos curamos la energía Y la munición Que viene bastante bien Vale La puerta es esa ¿No? Sí Pues vamos Menos mal que Estas zonas Son facilitas Tío No hay enemigos Muy fuertes Y eso Más que nada Los piratas Estos de colores Que son súper fuertes Tío Menos mal que De pazo No salen Vale Ahora Justo por una puerta Que tengo que tener Enfrente Que no es exactamente Igual será Ahora mismo La verdad Tiene que estar Justo encima de mí Así que Será Esa de ahí Quita Sí Esa está Vale Bueno vale Menos Voy más o menos rápido Y encima tengo El rayo de enganche Que me habrá abierto Camino Vale Para Mira de hecho Puedo ir aquí Joder Con el rayo de enganche Anda que se usa Bien ¿Sabes? Una otra vez Para arriba Pero nada No me interesa Usarlo en esta habitación Porque me lleva Una puerta roja Que se abre Con el rayo de plasma Y todavía no lo tengo Así que Me ha hecho un poco El tonto Pero bueno va Estamos otra vez aquí A ver La puerta esta Vale Al final estaba Más o menos bien La puerta está De aquí abajo Bueno vale No pasa No pasa Ya estamos Vale pues Se supone que El difusor de hielo ¿Qué rayo de plasma Están los dos En En Magmo Así que Y se supone que Están cerca de este ascensor Otra cosa Otra cosa es que los encuentre Tampoco me ha salido El aviso ese Que me sale en el mapa De que me dice Que vea este punto Que está el objeto ahí Básicamente Así que a ver si me sale Y al menos pues ya Voy más O sea Con la idea clara De donde es Vale a ver Pues nada Aquí me he quedado Acaso es que ahora Me suena que en el episodio anterior Me puso como Una zona ¿No? Para ver Que no vi Ah mira Vale Creo que aquí está el rayo de plasma Así que vamos a ir para allá Directamente Y ya está Vamos para allá Vamos a colirnos las espaldas Voy a coger algo Sí o sí ¿Sabes? Y ya está Luego ya me pondré A dar vueltas Pues nada Vamos En esa habitación Ya hemos estado Varias veces ¿Vale? Hay como unas plataformas En las que no podemos llegar De ninguna manera Lo que necesitábamos Era el rayo de enganche Y una vez que tenemos El rayo de enganche Pues ya sí podemos llegar O sea Es muy fácil Llegar hasta arriba Lo único es Que sin el rayo No llegas Y aquí vamos a pasar En plan chulo Eh no Ahí A ver si ¡Oh! Y lo suelto tío Pero bueno Al menos Como veis Es más rápido ¿Vale? Otra cosa es que yo No sé para usarlo Ahora me da energía Eso no cambia Eh Ah mira Aquí Anda que no viene bien ¿Sabes? Es que No saltas Una vez que estás En el aire Tío O sea Te sueltas Y si llegas Has llegado ¿Sabéis lo que os digo? No te he dado la opción De poder saltar Eso es una putada Pero bueno Bastante más rápido Si que es ¿Eh? Dame un poquito De vida Anda Misiles tío Vale Esta es la habitación Que os decía Aquí se supone Que tiene que haber rayos Bueno Rayos O sea Cosas para engancharte Con el rayo enganche Pero tampoco las veo ¿Veis? Parece que sí Pero no llegamos El caso es que Vamos a ir para allá Que no veo No veo donde puede estar El enganche Ahí Vale Entonces Vamos para allá Vale Sí Es que claro Estoy acostumbrado A entrar por la otra puerta Claro Desde aquí Tenemos que llegar A esa de ahí A ver Ahí Es como es una mierda Tío Loco tío Como no se puede saltar Luego en el aire O al menos Le doy Y no salta Pues es una putada Tío Tienes que hacerlo Súper Súper justo Todo tío A ver Súper justo Chaval Pero bueno Vale Hemos llegado arriba A ver Si hubiera cosas Por aquí No A ver Coño tío Ah mira Hostia Pues lo he visto De suerte ¿Sabes? ¿Y tú qué? Ah vale Vale Pero podrías no bajar Una vez que te doy Eso tío Es un tornillo En realidad Creo que se cae arriba Si vale Vale Muy bien Pues tiene que haber Otro rayo Porque si no ahí No llego Ah no Mira que hay Otra aquí Vale 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 Bueno O subámosla Esta sube poco Nada Pero lo justo Para poder llegar A la siguiente Ahí Muy bien Cambio la música Y no me gusta Cambio la música Porque eso puede Llevar a que hay Enemigos Raros ¿Sabes? Pero bueno Vale Aquí creo que hay otro No No sé Pues nada Sigamos subiendo Oye Yo si cojo Rayo de plasma Y no encuentro Difusor de hielo Soy feliz igual No sé para qué Servirá el difusor Ni me acuerdo Ni lo he mirado O sea Eso lo he visto Que había Un objeto nuevo Que era el difusor Y ya está Pero sube ya ¿No? Vale Mira Pues si que tarda este Y si que sube Vale Ya está Vale Pues desde aquí ¿Hacia dónde? Ah Aquí Justo aquí Vale 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 No Me cago en tu puñetera Madre Samus Joder Si pues ahora Bueno Si 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 Llego No Claro Los he subido No voy a llegar Pero si Pues que se puede Ser más tonta Que esta mujer Tío Que no te caigas Otra vez Mamona Me voy a morir Por la lava Macho En fin A ver Te quita ahí Claro Es que Ahora este Está más arriba Y es que No habrá Si Si Vale Pues si llego Sabes que esa es otra No Esto es lo más alto Ya Ah no Si Y antes Porque no llegaba Tío Un poco de suerte Llego al de arriba Al todo Sabes No Ni para atrás Voy a tener que salir De la habitación Y subirlo otra vez Tío Joder Vaya mierda Macho Me gustan estas cosas Te hacen perder tiempo Pues no se bajan Tiene que haber otra forma De subir Y no se cual Desde aquí Es ninguna De hecho Joder Pues se tiene que poder Llegar de alguna manera No sé si aquí hay energía Tío Ah no Quería ir a una caja ¿Sabes? Pues nada Es que Si se pudiera saltar Una vez que estás En En el rayo De este macho Pero es que no Y tampoco se impulsa más ¿Sabes? Nada No se puede saltar Tío Hostia Pues lo voy a tener Bastante jodido ¿Eh? A lo mejor está pensado Para que no te caigas Y claro Es que te puedes caer Fácilmente también Es que no hay más Más sitios para llegar ¿Sabéis? Hasta ese Y ya está Vale 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 He llegado Pero vamos Que es muy justo Esta Demasiado Vale Estamos donde antes A ver si ahora no me caigo ¿Sabes? Esta mujer es tonta Y eso A ver Es que no quiero Que me pase lo de antes Tío Ahí Vale Y ahora Hasta allí ¿no? Si Se supone que si Vale Aquí tengo otro ¿No? Pero este ya es con bomba Vale Vale Si Pues esto Lleva al rayo de plasma Si Vale Tengo que llegar aquí Con las bombas Tío A ver ¿Por qué me lo tienes Que poner tan difícil? Vale Ahora Ahí Seguro que me caí Una vez Pero seguro Madre mía Madre mía Está complicado A la mínima Que te equivoques de botón Te caes Podría haber alguna plataforma En plan Checkpoint ¿Sabéis lo que os digo? Estaría bastante bien Pero bueno De hecho De hecho esta Vale Aquí tenemos enemigos Que espero que me dejen en paz ¿Sabes? Vale 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 Me han dejado en paz Así me gusta Hostia O sea que Tengo que dejarme caer Y tener mucha suerte Y no echarme ahí Básicamente Ah vale 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 Quieta Quieta Hostia Ya Ojo eh Vale Ahora Es que me da miedo Tío Soltarme Porque como me caiga ahora Me da algo Vale 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 Parece que se puede andar Por toda la pared ¿No? Tampoco lo voy a probar mucho ¿Sabes? Vaya que me caiga Pero si Parece que si Que se puede andar por toda la pared Si El caso es que seguro Que si me da alguno Me tira Como que sería muy gracioso Todo ¿Sabes? Vale 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 Por Dios Que se acabe ya Que no me quiero caer Madre mía Esta Menos mal Que no hay que darle justo Para quedarte pegado ¿Sabes? Con que le des un rato antes Ya te quedas pegado ¿Sabes lo que os digo? Aunque si no Madre mía ¿Qué? ¿Ahora? Vale 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 Ahora para acá Me imagino Vale Voy a poner primero la bomba Porque no me fío De soltarme Y de que A la vez las piedras Pues Me tiran para un lado ¿Sabes? Y Y estando ya Donde tengo que llegar Pues ojo Vale Aquí está Aquí está ¿Ves? En este vídeo ya soy feliz He cogido una mejora Oh, ya está Conseguido el rayo de plasma Ahí estamos Muy bien Usa C para activar el radio O lo de siempre Y este es el rayo de plasma Y este es su ataque cargado Y aquí por lo que veo ya no hay nada más Así que nada Vale Ahora podemos abrir las puertas rojas Vale Así que Yo creo que vamos a volver Por donde he venido Que es por aquí ¿No? Sí Y vamos a abrir una puerta Esa que antes Me he colgado Y he dicho Nah, si no voy a poder llegar a ningún lado Porque se necesita el rayo de plasma Pues ahora la voy a abrir Creo que es por aquí ¿No? Me da una buena hostia ¿Sabes? Pero sí Yo creo A ver, no Creo que es por aquí A ver Aquí Sí, vale Es por aquí Pues se supone que el rayo de plasma este Debería de afectar bastante A los piratas espaciales Incluso a los de colores Estos tochos Así que A ver si me sale alguno Y lo probamos Vamos que tampoco Puedo decir Tampoco lo puedo asegurar ¿Sabes? Porque esos son unos cabrones Me has puesto sin vida Tío Pero bueno Pero bueno, vale Como ya os he dicho Mi objetivo es Coger una mejora Por vídeo Más o menos O sea, me tiene que dar Y como ya lo he cogido Pues yo Ya soy feliz Si encontrarían difusos de hielo Pues sería la hostia Está por Magmor Estoy volviendo atrás ¿No? Sí Muy bien Sé que está por Magmor Pero no me acuerdo exactamente el sitio Así que Tendré que mirarlo otra vez Venga, ábrete Debería de haber cogido antes De hecho Justo antes O sea, después mejor dicho Pues si ya estaba en la plataforma Tenía que llegar, ¿no? Estoy tontísimo O sea, tenía que haber cogido Primero el rayo enganche Y luego El rayo El visor de rayos X ¿Sabes? O sea Y justo después del visor de rayos X Ya habría podido llegar más fácilmente Al Al difusor de hielo Pero bueno Lo cogía al revés Así que Da igual O sea, no pasa nada Ya lo cogeré Y eso Me quedaría El lanzallamas El difusor de hielo El traje de pazo Y ya está Se supone O sea, que hay tantísimos objetos Y es que los necesitas todos, ¿eh? Vale, pues vamos para arriba otra vez A ver si me sale el aviso del mapa, tío Que me indica el lugar donde ir Y al menos puede ser un sitio donde ir Y si no, pues ya lo miraré Da igual Venga, vamos Vale, pues vamos a ir a donde os he dicho Estamos justo al lado, creo Así que A menos me suena que estábamos al lado Sí, mira De hecho Sí, bueno Es esta habitación de aquí al lado Sí Vale Pues vamos Con un poco de suerte Eso me lleva hasta otra mejora Y molaría un montón Que me llevara hasta otra mejora El caso es que Me voy a morir, tío Como no vaya pillando vida Lo malo de ir rápido, tío Que Te pasas a los enemigos Y no te curas Ya ves Cómo mola el rayo este, tío Encima va súper rápido Vale, hemos conseguido un poquito de vida Ya tenemos tres tanques Así que muy bien Pues vamos a ver Que hay en esta puerta Y ya lo dejamos por ahí Si me conto nada Sale salvado Guardo Y si no Pues guardo Fuera de cámara Y ya está Ya ves Va poco bien, ¿sabes? El rayo plasma Suele ser el mejor del juego Casi siempre O sea De los metroid No quiero decir Vamos a ponernos Que luego no llego ¿Sabes? Vale Y aún así Casi que Me cago en el mamón Ese de mierda Vale Voy a matarlos Antes de saltar, tío Porque es que si no Me voy a estar cayendo Todo el rato Es que son pesados Es que hay enemigos Por todo el lab Con lo justo Que llevaba antes A este Verás tú ahora Para llegar otra vez A ver Colócate Ahí Vale Fuera Mamón Mira y me cargo Con las plantas Estas Sin congelarlas Y sin nada Chaval Flipa Ese rayo Este Vale ¿Dónde está la puerta? No sé Vamos a subir aquí Tiene que haber un rayo ¿No? Ah, que la tengo justo encima Esto así no Lo sabía, tío Vale Pues tenéis que llevar El episodio de la iOS X Porque si no no veis Estas plataformas Básicamente Al menos le damos Un poquito de uso Ahí estamos Y aquí tenemos Una mejora de misiles Perfecto Y ahora hasta allí Vale, voy a Ahí Y aquí está la puerta Buah, ya ves No te caigas ahora Samus Bueno, vale No me he caído mucho Pero, joder Es que es tonta No, como veis Las plataformas no se ven Vale Se necesita Sí o sí Ya os dije que Iba a haber zonas Así que no se viran Las cosas que hay Para aburrir O sea Mejoras que solo se puedan coger Con el visor de la iOS X Ahora A montones Chaval Vamos Vale Hostia, pero si son misiles Nada más En serio Pues nada Solo eran misiles Bueno, al menos Tenemos 10 más Que al empezar el vídeo Vale, pues Voy a estar la nave Para guardar ahí Y ya miraré En el siguiente vídeo Dónde ir Porque La verdad es que Ahora mismo No sé muy bien Dónde ir Así que nada Hostia, ¿qué me metió? Por aquí, ¿no? Sí Pues nada El difusor de hielo Ya lo cogeremos En el siguiente vídeo Porque como ya os digo No me acuerdo Dónde está Así que nada Vale, para allá Así que debería de verme Alguna vídeo guía Macho Mejor que Leérmela de Guías Nintendo Porque está bien explicado Pero Es en plan un poco Búscate la vida un poco ¿No? Yo te digo dónde está Pero tú Imagínate por dónde ir No, por así decirlo Así que No sé No me acaba de convencer mucho Pero bueno Al menos hemos conseguido Rayo de plasma Que es algo Y con eso me vale A ver, favoritos, comentad Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego